con la imaginación Tú eres el cielo que quiero alcanzar Y sé que algún día te voy a encontrar Podrán decir que esto es falta de cordura Y sé que tú conmigo ya no estás Te vas así sin prometerme nada Pero sé que al final tu luz mi guía será Tú brillarás Tú brillarás Pienso en tu historia y me dejan nostalgia De un tiempo que vuela y no volverá Tu recuerdo se queda en la memoria De los que tocaste con el corazón Podrán decir que esto es falta de cordura Y sé que tú conmigo ya no estás Te vas así sin prometerme nada Y sé que al final tu luz mi guía será Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás Tú brillarás